Esta obra, anunciada hace más de 40 años, está ubicada geográficamente o une geográficamente a dos provincias tan importantes como Santa Fe y Córdoba, pero en realidad la presencia de los gobernadores de distintas provincias argentinas tiene el verdadero significado a esta obra que es de todos los argentinos, una obra estructural que une puntos determinantes de la producción pero también cuida de la vida de millones de argentinos que van a poder transitar con mucha mayor seguridad que lo hacían antes. Porque está bien agregarle obras a la infraestructura económica pero también está bien cuidar de la vida de cada uno de los argentinos. Recién Hermes me contaba que sus padres habían hecho oye, es de todos dije y cuando digo de todos es de todos, de todos, de todos. Recién me contaba que habían hecho una casa a sus padres aquí en la ciudad de Ceballos y que era peligroso venir porque había siempre accidentes. Por eso hoy estoy muy contenta. Es de una obra que él amaba mucho. Él siempre decía que la autovía iba a ser una obra que iba a quedar en la memoria de todos los argentinos. Son esas obras como la que vamos a inaugurar este año también a Tucha 2 o Yaciretao cuando terminemos la ruta 14 para toda la Mesopotamia, la ruta del Capricornio que une Formosa y Salta, o la línea Neanoa, o la otra gran línea que estamos extendiendo para conectar toda la Patagonia. Ya hemos llegado a Pico Truntado. Obras soñadas por todos los argentinos durante décadas. Gracias.